Y sectores políticos y también de la sociedad civil cuestionan la insistencia que observan funcionarios del gobierno en la posibilidad de que Danilo Medina se presente como candidato presidencial en 2020. Katherine Reyes a continuación nos dice que las declaraciones son a propósito de que el vocero de la presidencia dijo que será en 2019 cuando el mandatario decidirá si va o no por la repostulación. Ante el crecimiento e incesante empuje de la reelección presidencial de Danilo Medina, desde la oposición política se recuerda del impedimento legal existente. Yo no entiendo por qué algunos funcionarios del gobierno insisten en la posibilidad de que el presidente de la república se pueda postular de nuevo. Nosotros entendemos que aquí en el Congreso Nacional no hay espacio para una modificación constitucional. A lo interno del propio partido de la liberación dominicana hay quienes repelen esa posibilidad. Hacer una nueva reforma para la reelección, eso no le conviene a mi partido. Otros advierten de cómo impactaría la entidad morada y el sistema de partidos una modificación constitucional para imponer la reelección presidencial. Si nosotros pues desconocemos con el afán desmedido de continuar perpetuando en el manejo de la cosa pública en términos de algunos grupos a lo interno del PLD, yo pienso que estaríamos haciendo colapsar esa última esperanza que lo ha constituido el partido de la liberación dominicana. Para este politólogo los temores de los adversarios políticos de Danilo Medina son más que justificados. El proyecto está montado, el que tiene que intensificar su trabajo al interno es el expresidente de Leonel. Hasta el momento Danilo Medina ha guardado silencio en torno a la posibilidad de procurar un tercer mandato presidencial consecutivo. Catarín Reyes, CDN.